Yo te saqué del cielo porque eres linda Porque me daba pena verte en el panto Creyendo que era buena te quise mucho Y tú me traicionaste, qué desencanto Yo te libré del vicio porque creía Que tenía sentimientos y un alma buena Estoy arrepentido de haber caído A una mujer sin alma, a una cualquiera Vas a quemar tus alas, mariposita Entre las luces tenues del cabaret Esa es la vida y nada que a ti te gusta Tú no quieres ser buena, no sé por qué Mariposa nocturna, yo te martigo Y sufro mi fracaso con tanta fe De nada te valieron tantos consejos Tú has hecho de mi vida una condena Mariposa nocturna, yo te martigo Mariposa nocturna, yo te martigo Y sufro mi fracaso con tanta fe Y sufro mi fracaso con tanta fe De nada te valieron tantos consejos Tú has hecho de mi vida una condena Mariposa nocturna, yo te martigo Y sufro mi fracaso con tanta fe Y sufro mi fracaso con tanta fe